Hola amigos de Youtube, en esta ocasión les hablaremos de CQ One Shot, este perfume a decir verdad me impresionó muchísimo por lo económico que es, esta es una botella de 200 mililitros y estamos hablando de un precio alrededor de 890 pesos, o sea no muy mucho y fue prácticamente compra cegas porque en cuanto yo vi la botella me llamó la atención, agarré el paquete y me fui directamente a pagarlo a casa, cuando llegué a casa lo probé y realmente me llevé una gran sorpresa que es un gran perfume, tiene una gran estela, una gran duración y proyecta muy muy bien este perfume lo recomiendo más para tiempos de otoño, invierno, es más apropiado para esas ocasiones donde tienes que compartir con las personas, ya sea con tu pareja, ya sea entre amigos, ya sea en lugares cálidos donde esta fragancia podrá otorgarte ese momento adecuado para hacer intercambio de actividades y encontramos que este perfume tiene algunas notas que a mi en lo particular siempre me han encantado mucho, entre esos saben que me encantan los zambarados este presenta unas notas de tabaco pero no son muy notables, sin embargo bueno les platicaré sobre todas las notas, las notas de salida son lavanda, clementina y pepino las notas de corazón son osmanto o olivo oloroso, cardamomo, albahaca y pimienta, mmm cardamomo huele un poco, la pimienta le tiraría más como pimienta rosada las notas de fondo son miscle, pachuli, ámbar, tabaco y notas amaderadas, pachuli casi no lo percibo pero sin embargo me agrada hermanos me gusta mucho esta porque tiene una longevidad de alrededor de 7 horas cuando no está haciendo mucho calor aquí donde yo vivo se pone mucho a prueba eso del calor porque realmente es muy húmedo y se va perdiendo la esencia muy rápido con algunos perfumes pero este sin embargo tiene muy buena longevidad, estamos hablando, digo yo en mi cuerpo 7 horas, 6 horas y pasan a las notas amaderadas muy muy delicioso, puede durar muchísimo más tiempo y una estela, la estela de fragancia digamos que estamos hablando de un metro y medio si es fácil que las demás personas se identifiquen con este aroma yo creo que es uno de los que tienes que tener en tu colección y más como para, pues para agregarle un un acaneladito a esos inviernos tan ricos que nos que se aproximan hermanos, suscríbanse denle like, compartan y estamos para hacerles más videos un perfume perrón de mamalón un perfume perrón de mamalón y y y